... Se cumplió ya un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y el jurado nacional electoral no ha proclamado aún ganador a Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, quien según el escrutinio provisorio, se impuso por apenas 44.058 votos a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana y por eso estamos acá, seramos respetuosos de esta constitución. Pero la proclamación de Castillo como presidente es solo cuestión de días, si bien las autoridades electorales tienen como plazo legal el 28 de julio para hacerlo, y la estrategia de Fuerza Popular para evitarlo no ha dado resultado y está a punto de agotarse. En efecto, el Pleno del Jurado Nacional Electoral ya rechazó 27 de las apelaciones del partido de Fujimori relacionadas con solicitudes de unidad de actas, con lo que ya no quedarían más reclamos de fondo a tratar en audiencias públicas. Restan apelaciones sobre cuestiones formales, muchas de las cuales ya fueron declaradas improcedentes por jurados electorales especiales. Si las autoridades electorales nacionales, como se especula, rechazan realizar más audiencias, el proceso de revisión estaría concluido. A este clima de cosa electoral juzgada, se suman las declaraciones de funcionarios de la Unión Europea y los Estados Unidos que calificaron a los comicios peruanos como ejemplares. Medios peruanos habitualmente alineados con el Fujimorismo, como el periódico El Comercio, también parecen haberle retirado su apoyo incondicional a la candidata de Fuerza Popular. Quizás por eso, Keiko Fujimori apeló a un recurso de última instancia, pedirle al presidente interino Francisco Sagasti que haga intervenir a la OEA para auditar la segunda vuelta, a pesar de que la propia misión de observadores de ese organismo ya descartó cualquier irregularidad. Nosotros lo que esperamos es que una auditoría pueda esclarecer cada una de estas denuncias y que se corrobore si es que las cifras dadas por la OEA es el fiel reflejo de la elección del sello. También resultó significativa la aparición de Vladimiro Montesinos, el oscuro ex asesor de Alberto Fujimori y jefe de sus servicios de inteligencia, quien cumple una condena de 25 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de la base naval del Callao por la matanza de los Barrios Altos, ocurrida en 1991. Montesinos habría intentado incidir en el escrutinio de la segunda vuelta promoviendo el soborno de funcionarios electorales, según se desprende de escuchas telefónicas de presuntas conversaciones suyas con un general retirado. Montesinos también habría supervisado tramo de la campaña de Keiko Fujimori a través de un contacto con su hermano Kenji. En tanto, Castillo ya comenzó a moverse como presidente, avanzando en el armado de su gabinete con nombres que podrían confirmarse la semana próxima, cuando también se espera que el jurado nacional electoral lo proclame ganador. El principal objetivo del equipo de Castillo es calmar la agitación de los mercados financieros sobre las especulaciones en torno a su programa de gobierno y eventuales estatizaciones en áreas de minería y energía. No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente. Uno de los nombres considerados para el área económica es el de Pedro Franque, quien le habría recomendado a Castillo mantener a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva de Perú. También hay versiones de que podría sumarse al nuevo gabinete la excandidata presidencial de la Alianza Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. La otra incógnita es el rol a futuro que tendrá en el nuevo gobierno el secretario general y fundador de Perú Libre, Vladimir Serrón. Sobre todo, después del revés judicial que recibió esta semana al revocarse la anulación de la condena por corrupción que le impide ocupar cargos públicos, según una resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la ciudad de Huancabelica, que dejó sin efecto la medida. Mientras tanto, el Perú espera, pero la presidencia de Castillo parece ser ya un hecho. La minería constituye uno de los núcleos centrales de la economía peruana, no solo por lo que significan divisas, en recursos, en exportación, sino por lo que significa también en la relación con otros países en lo económico. Vamos a ver, en principio, lo que significan algunas. Ahí estamos viendo solamente algunas, pero las principales áreas de explotación minera. Al norte, Cajamarca, que tiene el 31,9% de la explotación total, del centro o un poco más al sur de Lima, Apurimac, y Moquegua, bien al sur. Estamos viendo ahí, entre esas tres regiones, fíjense, más del 60% de la producción minera. Pero hay muchas más a lo largo de la cordillera de los Andes que atraviesa Perú de sur a norte. Ahora vamos a ver cuáles son las principales empresas y ahí es donde aparece la relación con otros países, porque este tema es uno de los que más expectativas genera con respecto a cuál va a ser la política que va a desarrollar o va a plantear Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque son empresas extranjeras. Hay relaciones económicas con importantes potencias regionales y potencias mundiales en las cuales se esperan definiciones. La primera, fíjense, es una empresa mexicana, Southern Peru Copper Corporation. No es muy conocida para nosotros y, sin embargo, es una de las 10 principales mineras del mundo. Tiene importantes explotaciones dentro de lo que es hierro, cobre, oro en Perú. La segunda sociedad minera, Cerro Verde, estadounidense. En este caso, estamos hablando de una empresa que está instalada fundamentalmente en la zona de Arequipa, cobre y molibdeno son sus principales productos. Y la tercera, una china. Fíjense, ahí ya tenemos, revisando las tres principales empresas, estos son los volúmenes de facturación anual importantes, como estamos viendo. Una estadounidense, una china, una mexicana. Nada menos. Esto está hablando también que lo que se define acá también va a definir mucho de las relaciones. No se trata de empresas que se podrían estatizar. Se trata de quitarle la concesión a una empresa extranjera poderosa como son cualquiera de estas tres. Vamos a ver también en el plano de la energía, el petróleo, también cómo incide y cómo también se genera expectativa con respecto a qué es lo que puede pasar. Empresas importantes también que ocupan un lugar central dentro de la economía peruana. Ahí estamos viendo dos empresas. Las primeras son nacionales, mejor dicho, son de capitales nacionales, Primax y Retro Perú. Pero después empiezan las empresas españolas como Refinería La Pampilla y Repsol, una vieja conocida nuestra, que también con, fíjense en los volúmenes de facturación que inclusive superan en el caso de las tres primeras a las empresas mineras. Dos aspectos que tienen que ver con materias primas, con recursos naturales que tiene Perú, pero que tiene en manos de explotación del sector privado. Un modelo que se fue construyendo en años de neoliberalismo, modelos extractivistas en todo sentido, y que ahora Pedro Castillo está desafiando con su discurso, pero todavía con muchas dudas, muchos interrogantes sobre cómo se va a operar esta nueva política. ¿Desafía el modelo o desafía quién gestiona el modelo? Bueno, ese es uno de los interrogantes que se está esperando. ¿Va a avanzar en algún tipo de diversificación de la matriz productiva además o será lo mismo? Ahí estaba revisando, porque está bien, está bueno lo que decía Rulo de cómo el cambio de propiedad de las concesiones, digamos, o la estatización, no sé cuál será el modelo al que llegará Pedro Castillo. Esto remite un poco a lo que hizo Evo en su momento con la estatización de los recursos naturales. En ese momento, uno de los pozos más importantes de petróleo y gas de Bolivia era el de San Antonio, que era propiedad de Petrobras, que a su vez era una compañía del Estado brasileño. Claro, que en ese momento estaba liderado por Lula. Fue un conflicto fuerte entre Evo y Lula en ese momento. Entonces, algo de esto puede pasar. Desde, como yo la veo y después de escucharte, para mí una pregunta muy, o una de las preguntas más importantes del desafío, digamos, que tiene Pedro Castillo en Perú es, ¿logrará avanzar en una reforma de la Constitución y en un cambio de concesión, una estatización, una nacionalización de los recursos naturales, preservando la estabilidad macroeconómica que Perú tiene desde hace tanto tiempo? Porque digo, Evo pudo hacer eso, ¿no? De hecho, el arquitecto fue Luis Arce, hoy presidente de Bolivia, fue su ministro de Hacienda. ¿Podrá hacer eso en una década diferente a la década que le tocó? En una década, perdón, en una década diferente y además con un apoyo electoral diferente. Y luego Morales llega muy fuerte, muy consolidado en la cantidad de porcentaje electoral. Acá estamos viendo ya un mes de demora para definir esta elección, producto de los 44.000 votos de diferencia entre Castillo y Fujimori, que, por supuesto, van erosionando de debilidad en estado de un presidente que llega al cargo un poco más débil de lo que podría haber llegado si a la semana de esa segunda vuelta directamente anunciaban y formalizaban la proclamación de la presidencia de este presidente electo Castillo. Y otro de los puntos también centrales que me parece que está bueno en vencer hasta el pasar, José, es el tema de la posible reforma de la Constitución, algo que emerge de las protestas también del año pasado y que era un reclamo popular, podemos decir, y que, bueno, hay que ver, empieza a generar cierto resquemor y ciertas preguntas, sobre todo en las élites dirigenciales, sobre todo limenias, acerca de qué concretamente, en qué se va a traducir una posible reforma de la Constitución en el caso de avanzar con esto. Sí, todavía no fue proclamado, presidente, pero este debate ya está abierto en Perú. Y está bien lo que decías, José, de vincular el tema de estas pretensiones, estas banderas que tiene todo el movimiento que acompaña a Pedro Castillo, de cambiar, de transformar la sociedad a través del manejo del poder económico con la estabilidad, no solo macroeconómica, sino política. Política, es que eso veo yo, porque yo veo dos escenarios riesgosos para Castillo. Uno es que esta voluntad de reformar la economía y la sociedad peruana con estabilidad macroeconómica no le salga bien, es decir, que fracasen lo que Evo fue exitoso, ese sería un escenario peligroso. Y el otro es no hacer nada, o sea, dejarse vencer por las presiones, digamos, del Estado, de las mineras, del poder económico y demás, que es el escenario llanta humala. Las dos cosas le pueden pasar, digo, que le salga bien implica evitar uno de esos dos riesgos. Por eso mencionaba al principio el tema de los ronderos campesinos. Me parece que van a tener un rol importante porque es la movilización social que ahora se fue sobre Lima buscando garantizar que le entreguen el gobierno a Pedro Castillo. Pero también vienen con banderas, es decir, venimos a proteger la, no la llaman revolución, pero las transformaciones que vienen sosteniendo. El tema, sí, el tema de la reforma de la Constitución lo están planteando como un punto en el cual tienen una postura inflexible. Y me llamó la atención viendo un poquito cómo es este tema del movimiento o el Centro Única Nacional de Rondas Campesinas. Es una organización social que tiene alcance en todo el país, dicen representar más de dos millones de campesinos. No lo postularon ellos a Pedro Castillo, pero lo consideran uno de los suyos. Digamos, es un, como dicen ellos, es un rondero de base. Como dirigente sindical del Magisterio nos acompañaba, dice, siempre estuvo ahí. Dice, por lo tanto, lo consigamos uno nuestro. Cuando se presentó, dijeron, este es nuestro candidato, es el único campesino y lo vamos a apoyar. Y ahora están impulsando eso. Y llegan a la ciudad de Lima con toda la, como ellos dicen, con toda la resistencia del poder económico que no nos quiere, nos discrimina. Y hay un debate que se está reactivando que es el tema del racismo también y el clasismo en Perú producto justamente de esto, que empiezan a emerger esos sectores populares, sobre todo rurales, en la capital y empieza también a incomodar a determinados sectores. Bueno, debates que se están dando y que se harán seguramente hasta el 28 de julio, que es la fecha límite para que la justicia electoral formalice este triunfo, así se dice el triunfo de Pedro Castillo. Ahora...